Mi nombre es Jocelyn Soto, yo pertenezco a un equipo que queremos emprender una cooperativa de alimentos y de desarrollo rural. Este es un proyecto que nace como de la necesidad de poder facilitar todas las barreras que hoy día tienen las familias campesinas para poder valorar sus productos y también sus servicios. Entonces queremos generar una plataforma cooperativa con muchos socios y socias que quieran organizarse para en conjunto satisfacer su necesidad alimentaria a un costo que sea accesible realmente y que también sea producido de una manera sana y por gente de la localidad. Somos nosotras mismos que estamos tratando de poder crear pasito a pasito cada uno de estos proyectos y en ese pasito a pasito este proyecto ha sido fundamental para darle fuerza y solidez a las bases, a las bases del porqué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¡Gracias!